OnePlus 13 acaba de ser anunciado oficialmente. Este es el nuevo dispositivo de gama alta de este fabricante chino, así que su lanzamiento ha sido en China. Déjame compartirte sus especificaciones para que lo conozcas poco a poco. En este caso, tiene un diseño muy similar a lo que ya habíamos visto como parte de OnePlus en general, pero obviamente tiene algunos cambios sutiles. Por ejemplo, una pequeña banda que conecta al módulo de cámaras con el marco derecho, donde por cierto encontramos el alert slider y también está colocada la H de Hasselblad para anunciar esta colaboración. Este dispositivo tiene tanto IP68 como IP69. Recuerda que este nivel IP69 nos asegura que el dispositivo podría soportar incluso chorros de agua de alta presión y hablando de agua caliente, entonces tiene un muy buen nivel de resistencia. Además, vamos a encontrar un cristal con una pequeña curvatura 2.5D, tanto en los costados como en la parte de arriba y abajo. Y su pantalla tiene una diagonal de 6.82 pulgadas. Además, es una pantalla de excelente calidad como debería ser en un dispositivo de gama alta. Entonces, vamos a encontrar en ella una resolución 2K, 3168 x 1440 pixeles y una tasa de actualización variable desde 1 hasta 120 Hz. Además, tiene un pico de brillo de 4.500 nits. Esto obviamente cuando estás viendo contenido HDR y es una pantalla que ha recibido la mejor puntuación por DisplayMate. Entonces, es un panel espectacular. Evidentemente, incorpora lector de huellas dentro de la pantalla y tiene tecnología para poder utilizarla con guantes o incluso cuando está mojada. Este dispositivo está disponible en una paleta de tres colores, blanco, negro y azul. En la versión de tapa trasera de cristal, vamos a encontrar un grosor de 8.5 milímetros y tiene un peso de 213 gramos, aunque la versión más ligera pesa 210 gramos. En este caso, hay peso y grosor variable porque usan diferentes materiales para la tapa trasera. El procesador, como no podría ser de otra manera, es el Snapdragon 8 Elite, la máxima potencia disponible en la actualidad, con versiones de 12, 16 o 24 GB de RAM, LPDDR5X como debe ser, y en almacenamiento hasta 1 TB con versiones también de 256 o 512 GB. En la parte de atrás, vamos a encontrar un buen sistema fotográfico acompañado de este motor que ha reconocido a OnePlus y a Oppo recientemente por un excelente procesamiento en el nivel de detalle. Así que la cámara principal es de 50 megapíxeles con apertura f1.6, enfoque automático y estabilización óptica. Después la cámara telefoto de 50 megapíxeles con apertura f2.6, una distancia focal equivalente de 73 milímetros, así que hablamos de un zoom óptico aproximadamente 3X. También tendrá enfoque automático y estabilización óptica. Y finalmente la cámara ultra wide de 50 megapíxeles con apertura f2.0, con enfoque automático y una distancia equivalente de 15 milímetros. Entonces no es una cámara tan amplia como algunas otras del mercado, pero sí tiene capacidades macro. La cámara frontal es de 32 megapíxeles con apertura f2.4, pero al parecer no tendrá enfoque automático, así que todavía se queda un poco corta con respecto a lo que uno esperaría de un dispositivo de la gama alta. Este dispositivo puede grabar video hasta en 8K a 30 fotogramas por segundo o en 4K a 60 fotogramas por segundo con la cámara de atrás. Y con la cámara frontal puede grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo también. La batería tiene una capacidad de 6 mil miliamperes hora, pero está dividida en dos. Esto es algo que personalmente no me gusta. Las veces que hemos probado dispositivos con baterías divididas en dos, la autonomía no ha sido lo esperado. Entonces, a pesar de que su capacidad total es de 6 mil miliamperes hora, en realidad yo creo que tendrá el desempeño de una batería de 5 mil miliamperes hora o incluso menos. ¿Cuál es la ventaja entonces de que las baterías estén separadas? Bueno, que la carga puede ser muy rápida. Así que en este caso soporta una carga de 100 watts por cable o 50 watts de forma inalámbrica. También soporta carga inalámbrica inversa de 10 watts. Entonces, tiene buenas características, pero habrá que ponerlo a prueba en el mundo real para conocer si su autonomía va a ser buena o no. Curiosamente, en China anuncian a este dispositivo con el sistema operativo Color OS 15, a diferencia de lo que hacen de forma global, donde simplemente le cambian el nombre para quedar bien con los fans de OnePlus, señalando que es Oxygen OS. Aunque en realidad todos sabemos que es Color OS. Así que las novedades que ya habíamos visto presentadas previamente por Oppo en Color OS también están disponibles en este dispositivo con el nuevo diseño muy parecido a iOS con diferentes animaciones. Incluso puedes enviar archivos hacia el iPhone con un poco más de facilidad instalando una aplicación especial en el iPhone. Y también trae funciones de inteligencia artificial como para borrar objetos en las fotografías o ayudarte a enfocar correctamente alguna fotografía que haya salido un poco desenfocada o movida. Estos dispositivos han sido anunciados para China, así que la configuración más básica tiene un precio de 4,499 yuanes en esa región. Eso es aproximadamente 630 dólares. En pantalla estás viendo el precio de referencia en otras monedas para que tengas una idea clara de cuánto podría costar el dispositivo, pero recuerda muy bien que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Seguramente cuando tenga un lanzamiento global, el precio habrá que multiplicarlo. Además, esta es la configuración de 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento, pero te recuerdo que hay versiones con más RAM y más almacenamiento que obviamente serán más costosas. Habrá que esperar también de forma global para saber qué versiones estarán disponibles.